No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu lugar, que no pina mi santo, y a mi sangre vuelve loco. No sé cómo fui a quererte, no sé cómo fui a dorarte, me siento un impienso, cuando no te estoy mirando, y en noche cuando me apuesto, a Dios le pido olvidarte, y a mi amor está despierto, tan solo, para nadie, que no es que tiene en tus labios, que cuando me desentiendo, hace que me sienta en tu amor, mi amor, el universo. ¡Veá! De noche cuando me apuesto, ¡Veá! ¡Veá!